Exnovia de Bad Bunny lo demanda por 40 millones de dólares, ¿por qué? Aquí te cuento los detalles Marcando tendencia Bueno gente, story time gente, story time Así es, Bad Bunny enfrenta una millonaria demanda por su exnovia Carly de la Cruz Hernández Por utilizar sin su autorización la grabación de su voz que le dio antes de que él se hiciera famoso Y es que la joven alega que grabó en su teléfono la frase Bad Bunny Baby en 2015 Por supuesto, antes de que él saltara la fama y se separara La demanda es nada más ni menos que por 40 millones de dólares ¿Ya? Ya, ¿verdad? Ya Y esta demanda la dio a conocer un sitio puertorriqueño en donde señala que utilizó la frase En Para Ti Que tiene más de 355 millones de vistas en YouTube y más de 255 reproducciones en Spotify También se utilizó en la canción 2016 Cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube Más de 280 reproducciones en Spotify Bad Bunny Baby Baby La demanda establece que la voz distinguible de la Cruz También se ha utilizado sin su consentimiento para canciones, discos, presentaciones, conciertos Y plataformas sociales y musicales Hasta el momento el cantante no ha dado ninguna información al respecto Pero recuerda que si surgen más detalles aquí te mantendremos actualizados ¿Y tú? ¿Consideras que esta demanda es justa? Delemos en los comentarios.